Ahí yo me moriré A la orilla del río Donde antes de que te fueras Estabas siempre conmigo A ti no te lloraré Porque ni has vivido Aunque no estés en el mundo Lo nuestro sigue en el río Lo que tú reíste lloro yo Lo que tú cantaste pienso yo Lo que tú quisiste adoro yo Y ahí estás El río tiene tu risa El río tiene tu voz Y en el eco de tu llanto Y ahí me quedaré yo Siento un rumor que me dice Que quieres verte en el río Y en el agua veo tu cara Y de tu cabello el brillo Muy temprano te pregunto Si tienes calor o frío Y me contestas en brisa Que el sol por fin ha salido Lo que tú reíste lloro yo Lo que tú cantaste pienso yo Lo que tú quisiste adoro yo Y ahí estás Y ahí estás El río tiene tu risa El río tiene tu voz Y en el eco de tu llanto Y ahí me quedaré yo Ahí yo me moriré A la orilla del río Donde antes de que te fueras Estabas siempre conmigo